En la Alemania nazi, los chivos expiatorios eran los judíos, los noarios, es decir, algunos gitanos, los homosexuales, en fin, todos aquellos que se consideraba que no pertenecían a la comunidad del pueblo. En los años 70, los chivos expiatorios eran los barbudos pelilargos veinteañeros con un cigarro marihuana, que se los estigmatizaba como subversivos. En Turquía eran los armenios, los armenios que serían traidores al imperio otomano por estar vinculados al imperio zarista en aquel momento. Y bueno, cada periodo puede inventar siempre un chivo expiatorio diferente.